¿Cuándo un político es eficiente, generalmente va a resolver los problemas que se le presenten? Pero cuando un político es un inepto y un ineficiente, generalmente le va a echar la culpa a su antecesor. Eso no falla. Y esto último le está pasando al alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, que prácticamente desde que tomó posesión de su cargo como municipio de Jalapeño, se ha metido en broncas y se ha metido en broncas con todo el mundo. Mire usted, tiene broncas con los burócratas, tiene broncas con los trabajadores de las EMAS, tiene broncas con varios colonos, tiene broncas con todo el mundo, incluso con los neveros que ya le fueron a protestar a Palacio Municipal. Y de todas estas broncas, pues el señor le está echando la culpa a su antecesor, Américo Zúñiga Martínez. Ahora y por medio de su síndica única, Angélica Cisneros Luján, el señor Rodríguez Herrero está acusando a Américo Zúñiga Martínez de que si hay deficiencias en el servicio de limpia pública es porque, bueno, Américo le dejó casi la mitad de los camiones inservibles. Esto no es cierto y lo sabe muy bien la síndica única. Hasta el último día de su mandato, Américo Zúñiga dejó a Jalapa como una de las ciudades más limpias del país. A partir de que entró Hipólito Rodríguez Herrero, la ciudad se ha convertido en un muladar. De eso le hablo en mi columna de hoy que le invito a leer en este espacio. Yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide. Mi columna se llama Desde el Café. Hasta la próxima. ¡Gracias!